Gracias por ver el video. Bueno, pues miren amigos, ¿de dónde viene la relación de Argentina con Colombia? Pero ya en Argentina había estado la orquesta del maestro Cajibío, Orozco, Efraín Orozco Morales. Entonces, él allá conformó una orquesta de las Américas, pero era una orquesta de show. Bueno, no había... Ahora, ese porro después, Cartagenero, entonces fue el que hicieron, transcribieron eso de las bandas, por ejemplo, una banda de viento de San Pelayo. Entonces el bombo empieza... Entonces, amigo, eso lo transcribió fue el maestro Lucho Bermúdez. Yo lo leí en una revista, entonces, él adaptó ese patrón de porros de las... Bueno, de los porrazos en el bombo, sobre todo, pero de las bandas. Entonces, es una fricción, ¿cierto? Lo que va a hacer. Y eso en la orquesta lo adaptaron a las congas o tumbadoras. Y bueno, ahí vimos, en la orquesta de Lucho Bermúdez, tú, ya lo mencionamos, Luis Díaz, hermano de Matilde Díaz, y él tocaba esas maracones, ¿sí? No había tanto guache, sino maracas, ¿sí? Bueno, la batería, ¿ok? Eso es más del drums, eso es del jazz, eso es norteamericano. Unos golpes, sobre todo en el redoblante, emulando el redoblante de las bandas de viento. Pero entonces, la conga, ya, la conga que es, no tocaba... Buenos Aires... No así como un son cubano, sino... Estos golpes vienen del bombo de las bandas de viento, ¿sí? Que tocaban porro, maria varilla, todos esos porros de orquesta sinuana. Con dos congas, ¿no? Entonces, que quede claro que Lucho Bermúdez se le atribuía a quien fue quien introdujo a las orquestas de salón, de baile, y ese porro, pues, es distinto, ya no tocaban las orquestas, ese golpe, como en Venezuela, Billos, ya sea, que tocaban... Esto es cubano. Pam, 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 pam. Este golpe, que en Colombia lo llamamos disque raspa, disque chupu chupu... Esto es muy sencillo, pero eso bien es de Cuba. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. También aquí... Pam, 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 pam. Exacto. Creo que lo grabó Matamoros. Matamoros. Exacto. Entonces, esto es como si fuera un son, porque las Guarachas el tempo es un poquito más alegre... Pero eso viene de Cuba, entonces las orquestas de Medellín de los años 58, 59, por allá, estoy hablando de graduados, todos esos locos quinteros, esos sonidos paisa que llamaron, ellos no hicieron como Lucho de Hermúdez este, no tocaron las congas así, sino hicieron lo más fácil para el bailador, porque para un bailador tomar una huira o una fricción y tocar así. Esto relativamente en música es muy sencillo, pero esto lleva al bailador muy fluido, pero entonces, un músico tocar en la costa, en el Caribe colombiano, Ahora, estos golpes también tienen que ver con un complejo que en la costa se llama la tambora tambora, ¿sí? Entonces, eso ya de la depresión de Río Magdalena, por ejemplo, Tres golpes, tres golpes, tres golpes, la canción de la vida nueva, tres golpes, eso es lo que llaman tambora en la música tradicional. Eso tiene que ver con el porro, ¿sí? O sea, por ejemplo, San Fernando. Entonces, Lucho Bermúdez no tocó San Fernando. Así lo tocó, fue Damaso Pérez Prado con su orquesta y Benny Moret. Ellos lo tocaron, o sea, como si fuera un son cubano, porque los cubanos tiran a su música, pero al cubano se le dificulta tocar la música del Caribe colombiano, o sea, en conga, entonces, para ellos no es fácil tocar unas congas como tocaban los hermanos Ramos, que o sea, en Chicharrón, que tocaban en la orquesta de Lucho Bermúdez. Entonces, esos tocaban hace... Entonces, eso tiene su lenguaje. Bueno, quería hacer como este pedacito, porque de pronto se desconoce estas cosas. Estas técnicas. Entonces, sigamos, maestro. Qué pena, pero vamos aquí como complementando un poquito. Estamos hablando de Matilde Díaz y su estadía con el maestro Lucho Bermúdez en Buenos Aires. Entre otros números que grabaron allá. ¿En dónde? En Buenos Aires. Ah, bueno, está, por ejemplo, pero esto lo grabó... Danza Negra. ¿Danza Negra? La Danza Negra. Está Calamari. No, no sé que Calamari. Ah, bueno. Bueno, amigos, estamos aquí en Tertulia. No sé en qué tonalidad, para ver, Calamari. Sí, dale, dale. Eh, pere, ¿no? Para ver. Como calzón. El coca el rayo a rayar, cuando alegre va dejando, el coco que va nevando, plantón, pluma y cocinar. El estilo de mi abuelo se resiente en un rincón, porque tiene el corazón, como el indio desde el suelo. Ahí, Calamari, hay Calamari, hay Tribucaribe, ¿Quién autoría esto? Lucho Bueno, imagínense La genialidad de este señor Compositor, arreglista Director de orquesta No, pues, en Colombia Miren, amigos Cuando se habla de... siempre que hay Una... alguien habla en Colombia Lo primero que se menciona es Lucho Bermúdez, Pacho Galán Claro, excelente Pero también hubo otros músicos excelentes Que deberíamos mencionar Dos o tres o cuatro más Ah, Lucho Bermúdez Bueno, muy bien Entonces, mire, aquí también Hemos músicos como Alex Tobar Como Antonio María Peña Bueno, muchísimos músicos Pero la genialidad de Lucho Bermúdez Es un caso...